Bienvenidos a esta clase número 4 de investigación en salud. El tema para esta sesión es planteamiento del problema. Bueno, para comenzar, pues veamos cuál va a ser la agenda que vamos a estar desarrollando. Después de la reflexión, vamos a ubicarnos en el espacio del proceso de la investigación en el que nos encontramos. Luego daremos la parte teórica acerca de lo que vamos a hacer en el planteamiento del problema. Finalmente, explicaremos cómo es que lo vamos a hacer para esta semana y explicaré cómo se va a desarrollar la actividad evaluada. Como ustedes saben, cada semana vamos a ir generando un producto. Primero, investigar no es sólo conocer la realidad. Es ante todo conocerla para transformarla. Ser investigador no es sólo ser un científico. Es ante todo ser un hombre o mujer con conciencia histórica que coloca sus capacidades intelectuales y personales al servicio de la causa más digna posible. La búsqueda del bienestar humano. Bueno, estamos en este punto de partida. Estamos todavía en el paso 1. Primero, si nosotros dividíamos de esta forma el proyecto completo del proceso de la investigación. Entonces, más adelante explicaré esto y me gustaría que se fijen en esta imagen y la tengan presente. El protocolo de investigación se limita a la parte de la planeación. Pero nosotros vamos a presionarnos a nosotros mismos por lograr mucho más que esto, sino que pasar no solamente de generar una planificación para un proyecto de investigación como lo es el protocolo y generaremos una ejecución de una investigación para poder tener resultados y finalizar el ciclo exponiendo dichos resultados. Bueno, pues ahora que ustedes han generado su tema de investigación, vamos a plantearnos la problemática. ¿Por qué estamos realmente investigando este tema? Si lo hemos evidenciado este tema es porque a criterio nuestro genera un problema. Hay algo sin resolver que entonces a través de la ejecución de este proyecto esperaríamos dar una respuesta a esta pregunta, a este problema. Entonces, comencemos con los fundamentos teóricos de esto que estamos hablando. En el campo científico un problema se percibe como un vacío teórico que se debe de llenar. Una formulación teórica que no ha sido explicada suficientemente por nadie, causa o efectos no identificados, etc. Se trata de un problema de conocimiento el cual corresponde a algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado. Es decir, un punto a resolver dentro de nuestra indagación acerca de la realidad. Y básicamente eso es lo que nosotros buscamos, hacer un aporte al conocimiento científico. Nosotros lo que estamos haciendo es observar nuestra realidad y darnos cuenta que existen problemas. Nos formulamos posibles preguntas acerca de los fenómenos que existen a nuestro alrededor sobre un problema en particular. En este caso dentro del área de la salud. Y posiblemente algunos desde el momento en que se generan la pregunta que se dan cuenta que existe un problema, posiblemente generan incluso posibles respuestas. Eso más adelante lo vamos a conocer como hipótesis. Es decir, las posibles respuestas a esta pregunta que nos hemos formulado. Ahorita lo tienen planteado en forma de un título. Pero si ustedes se dieron cuenta a la hora de querer formular el título, se formularon preguntas. Porque de esa manera funciona. Entonces quiere decir que si hay pregunta, visto de otra forma, se ve como un problema. ¿Por qué? Porque entonces existe algo que no se ha resuelto. Algo que necesita una solución. ¿Ok? Entonces, no es posible concebir una investigación sin haberla encabezado por la definición clara y explícita del problema. Pues este va a ser el eje alrededor del cual girarán todos los elementos implicados en las diferentes etapas y operaciones. Como lo vamos a ver en esta parte. Cuando nosotros venimos y planteamos el tema de investigación. Ustedes se plantearon qué quieren conocer, en quiénes quieren conocerlo y cuándo. Pero se formularon preguntas. Según ustedes existe ese problema. Entonces, el hecho de que nos formulemos de manera clara y precisa qué es lo que queremos conocer y en quiénes lo queremos conocer y cuándo lo vamos a conocer. Entonces todo eso es lo que nos está alumbrando el camino. El sendero que vamos a seguir. Porque a partir de este problema que nos estamos planteando resolver, entonces vamos a tomar las rutas necesarias para poder llegar a la respuesta que queremos conseguir. Para decir algo, el problema que naturalmente habrá sido formulado dentro de la misma línea del tema, orientará los objetivos, la justificación, el marco de referencia, la metodología, los instrumentos y demás elementos del proceso en una misma dirección. Es decir, según la pregunta que nos estamos formulando nosotros hoy, ese es el tipo de respuesta que vamos a buscar conseguir. Entonces quiere decir que eso va a determinar mi justificación. ¿Por qué voy a hacer las cosas? ¿Por qué la voy a hacer así? ¿Va a justificar mi metodología? ¿Por qué voy a tener que hacer una encuesta? ¿O por qué voy a tener que hacer una entrevista? Porque depende de lo que yo quiera conseguir. ¿Por qué voy a hacer este tipo de preguntas y no de este otro tipo? Porque ese es el tipo de respuesta que yo necesito conseguir para poder responder mi problema grande, mi tema. Entonces la razón es que todo el edificio que se monta en una investigación es precisamente para dar respuesta al problema inicialmente planteado. Entonces el hecho de que nos formulemos de manera adecuada el enunciado de problema, que es nuestro título pero en forma de pregunta, es lo que va a conducir todo lo que sigue de aquí en adelante. Y yo creo que desde el momento en que ustedes hicieron la actividad número 2, en la que hicieron el diagrama del proceso de la investigación, se dieron cuenta que todo esto al ser mismo un proceso es sistemático. Existen pasos, ustedes mismos los dividieron en pasos, algunos dividieron incluso entre pasos y fases. Entonces, se dieron cuenta de que no puedo yo dar el paso 3 si no he dado el paso 2. Y viceversa, o inverso, no puedo dar el paso 2 si no he dado el paso 1. Entonces todos van concatenados. Entonces, para poder obtener un resultado en el siguiente paso, todo depende del paso anterior. Y si en el paso anterior me he equivocado, quiere decir que he tomado la ruta inadecuada, voy a terminar de ahí en adelante perdido. Es como que si estuviésemos en un laberinto. Si tomamos la ruta correcta, vamos a llegar al final. Vamos a llegar al lugar donde queremos llegar. Pero si tomamos las rutas equivocadas, entonces no vamos a llegar donde quisiéramos, sino que terminaríamos extraviados. Entonces, hay que tener cuidado. Hay problemas solubles e irresolubles. Esto tiene que ver con la parte teórica que nos estamos fundamentando, en que la investigación se basa a partir de un problema no resuelto. Entonces, los problemas solubles son aquellos a los que es posible encontrarles respuestas verificables. Los irresolubles son los que, por ser inaccesibles o por no estar bien formulados, aparentemente no tienen respuestas. Por eso es que es muy importante formular de manera adecuada nuestro enunciado del problema. Es decir, plantearnos bien las preguntas de investigación para poder obtener las respuestas correctas. Es obvio que una investigación tiene sentido sobre la base de un problema soluble, pero sin que nadie aún le haya dado respuesta. Porque obviamente no vamos a investigar sobre algo que no tiene respuesta. Vamos a investigar sobre algo que tiene respuesta, pero que no se ha descubierto o no se ha confirmado aún. Por ejemplo, un problema como cuál es la razón por la que no se le permite a una persona conducir un vehículo después de tomar licor, no amerita una investigación. Pues la respuesta es evidente para todos. Es lógica. Entonces, pero si en el ambiente a nuestro alrededor existen problemas, existen situaciones que todavía no tienen solución, posiblemente muchos las logran percibir en alguna manera, pero no la han confirmado. Entonces, a la hora de intervenirlo a través del proceso de investigación, podemos ya con una base científica, puedes decir sí o no en la forma en la que se puede resolver el problema, o si el problema existe realmente, o solo forma parte de una percepción, etcétera, etcétera. Todo depende del enfoque y el tipo de investigación que estemos haciendo. Existen también los problemas teóricos y los empíricos o prácticos. ¿A qué se refieren esto? Esto, vuelvo a repetir, solo es fundamentación teórica. ¿Ok? Ya después viene la parte práctica, que creo que es lo que van a comprender más. Yo sé que la parte teórica no es exactamente el fuerte de muchos de nosotros. Los problemas teóricos se refieren a aquellos en cuanto a que la investigación da como resultado teorías o modelos del conocimiento. Los modelos empíricos o los proyectos empíricos dan como resultado, entonces, o fundamentación de prácticas o de hechos o de situaciones que se aplican. ¿Ya? Entonces, en términos generales, nosotros vamos a dar más bien o llevar a cabo más bien proyectos que dan, pues, conceptos teóricos, no elementos prácticos. Entonces, plantear el problema implica la parte de los antecedentes y la parte del estado actual, es decir, reflejar el background de los hechos, es decir, reflejar la historia, reflejar la información histórica que se ha tenido de ese tema, de ese problema, y cómo está actualmente el mismo problema, es decir, conocer el pasado del problema y conocer el presente de dicho problema. Esto, obviamente, lo adquirimos indagando, investigando en revistas científicas, en internet, en sitios confiables, en sitios oficiales de los ministerios, del gobierno, ONGs, instituciones de renombre, la OMS, OPS, etc. O sea, fuentes confiables, fuentes fidedignas. No vamos a investigar en Wikipedia, ni en monografías, Slideshare, todos esos sitios que son de acceso a todas las personas y que cualquier persona puede escribir lo que quiere. Esos sitios no son confiables. Entonces, los antecedentes se refieren a que vamos a hacer esa investigación de lo que se conoce o lo que fundamenta el problema en el que estemos. Todo depende del tema que ustedes tengan. El estado actual es hacer ver cuál es la situación en este momento, o sea, mejor dicho, en este año o lo más reciente que se sabe sobre dicha temática. ¿Ya? Todo esto no es que lo vamos a tener exactamente así explícito, digámoslo de esa manera, sino que esto forma parte, es el corazón de lo que va a ser el planteamiento del problema. Y ya van a ver cuáles son las partes del planteamiento del problema. Entonces, estos elementos que estoy mencionando aquí, de los antecedentes y el estado actual, va a formar parte de la situación problemática y también va a formar parte de la justificación. De ahí es donde van, por ejemplo, en la parte del estado actual, y también tomando en cuenta los antecedentes, es que ustedes van a poder hablar con toda propiedad de por qué su tema es importante, por qué es relevante, tanto en la parte histórica que pueda tener su tema, como en la situación actual que pueda estar presentando su tema. Y por eso su tema es importante de investigarlo, y por eso lo está investigando usted. Esa es su justificación. Entonces, por ejemplo, ustedes deben de entender que cuando ustedes estén hablando, por ejemplo, en su justificación y en su situación problemática, vendrían a especificar aspectos como la población que se ve afectada o campos que se ven afectados, factores que inciden, instituciones o personas con las cuales tienen que ver, etc. De pronto, será necesario explicitar de dónde parte y hasta dónde llega que no hace parte del problema y que sí. Esto va a tener también que ver con las limitaciones y los alcances que tiene su misma investigación. Y en la parte también misma de la justificación. Por qué su investigación, por ejemplo, se limita solo a los factores psicológicos o por qué su investigación se limita solo a esto, etc., etc. Entonces, ustedes ahí van a justificar la importancia, obviamente, de su tema, por qué lo abordan de esa manera y por qué lo hacen con esa población, etc., etc., etc. Hacer su justificación. También el enunciado del problema es la formulación de su tema, pero en forma de pregunta. Con la estrategia que hemos seguido para la formulación de los títulos de investigación, van a ver que va a ser sencillo poder generar el enunciado del problema, que es convertir su título en pregunta. ¿Qué características debe tener la pregunta que nos vamos a formular y que va a formar parte del enunciado del problema? Debe de ser clara, precisa y pertinente. La claridad y precisión dependen de la redacción, que sea una oración interrogativa corta, pero que cubra ni más ni menos los elementos que conforman el problema. Y eso es lo que hemos venido trabajando desde la generación de manera adecuada del título de investigación. Verán que formular el enunciado del problema, como les había dicho cuando estábamos discutiendo sobre la generación del título, va a ser fácil porque solo le vamos a agregar los signos de interrogación y vamos a utilizar palabras para formar dicha pregunta. Según Jiro, para que tengan pertinencia las preguntas, deben reunir tres requisitos básicos. El primero, han de estar exentos de cualquier suposición. Por ejemplo, es incorrecta esta pregunta. ¿Por qué a los niños del grado quinto no les gusta aprender inglés? Esa es una suposición a priori. Porque estamos suponiendo que a los niños no les gusta aprender inglés y muy probablemente no aplica para todos. Si bien es cierto, podría existir un grupo de ellos que no les gusta inglés, puede ser incluso la mayoría, pero no quiere decir que sean todos. Otra característica o requisito que debe cumplirse. Deben ser tales que se puedan responder por medio de una investigación empírica, que es lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, la pregunta ¿Es justo que los jóvenes deban estudiar? No se podrá verificar. Así se reúnan todo tipo de datos, porque determinar la cuestión de justicia es algo subjetivo. Entonces, no se puede responder a esa pregunta. Otra característica. No deben referirse a situaciones ficticias o a una ejecución inalcanzable. Así no es factible una investigación sobre, por ejemplo, si la luna tuviera ríos, ¿sería posible evitarla? No tenemos la capacidad de poder obtener respuesta a eso. Otro elemento más que debemos de considerar es ¿cuál es la diferencia entre un proyecto viable y un proyecto factible? Conforme hemos estado debatiendo sobre la generación de los títulos de investigación, algunos se dieron cuenta que les dije su proyecto es factible, pero no es viable para ustedes. Un proyecto factible se refiere a que existe la posibilidad de poder desarrollar dicha investigación. Es probable hacerlo, pero ser viable se refiere a que no se cuentan con los recursos necesarios para que nosotros lo podamos hacer. Entonces, todo proyecto viable es factible, pero no quiere decir que porque sólo sea factible un proyecto, que quiere decir que es probable hacerlo, quiera decir también que sí se puede hacer. Un ejemplo de esto para comprenderlo de una manera bastante sencilla es, por ejemplo, en el océano, en el subsuelo, en las profundidades del océano, existe petróleo, pero entonces quiere decir que la extracción de petróleo del océano es factible, o sea, sí se puede porque se sabe que ahí está, pero no es viable. ¿Por qué? Porque existen otras fuentes de petróleo que se pueden obtener sin necesidad de invertir grandes cantidades de recursos financieros para poder obtener dicho petróleo, que a la hora de venderlo sería mucho más alto el precio porque su valor en costo es muchísimo mayor. Entonces, un proyecto factible es pues que sí es posible hacerlo y un proyecto viable es que aparte de ser posible hacerlo, sí se puede sostener con base a los recursos que tenemos para hacerlo. Bien, otro elemento también que debemos de tener en cuenta para la parte del planteamiento del problema es que existen dos tipos de preguntas en uno de los elementos que se llama enunciado del problema que forma parte del capítulo del planteamiento del problema que es lo que ustedes van a generar en esta semana vamos a formular la pregunta. Entonces, por eso vamos a aclarar esto sobre lo de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas cuya verificación conduce a una respuesta positiva o negativa. Ejemplo, existen intereses entre los estudiantes de la facultad N porque la enseñanza se imparta mediante metodología de proyectos entonces quiere decir que hay una opción o un abanico de posibles alternativas en las respuestas que se podrían obtener. Las preguntas cerradas no tienen respuestas positivas o negativas pues se dirigen a un aspecto concreto de la realidad para lo cual se encabezan mediante partículas o expresiones interrogativas por ejemplo qué componentes ha de tener un currículo que busque una formación centrada en la investigación la partícula en este caso es qué que determina la búsqueda de objetos o fenómenos entonces es la forma bastante fácil para hacer evidente que existe una pregunta o es una formulación en pregunta y es como lo vamos a hacer nosotros es colocar nuestro título de investigación entre signos de interrogación tanto al inicio y al final porque así se hace en español en ingleses que solo se hace al final y utilizar una partícula interrogativa como por qué cuando buscamos causa quién es o qué o quién cuando buscamos a personas o agentes cómo cuando lo que indagamos es sobre metodologías o procedimientos para qué cuando lo que indagamos es propósitos dónde cuando lo que queremos saber es el lugar y cuándo cuando lo que necesitamos saber es tiempo o fecha etcétera entonces dependerá del título de investigación como ustedes lo tienen estructurado el tipo de partícula interrogativa que van a tener que utilizar entonces comencemos a hablar sobre cómo lo van a hacer ustedes sobre la parte práctica quiero en este apartado explicar lo siguiente como les dije y esto viene concatenado con lo que les mencioné en la parte de la agenda en la diapositiva ya la número 3 nosotros vamos a superar más de lo que se esperaría en términos básicos sobre esta materia como yo les dije les planteé el reto de que nosotros podríamos llegar a generar una investigación hasta culminarla y no quedarnos únicamente en la parte del protocolo en términos generales la materia sí se 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 cómo decirlo sin que se oiga muy feo se conforma con que ustedes sean capaces de producir un protocolo de investigación pero el protocolo de investigación es la parte de la planeación de una investigación entonces el protocolo de investigación se hace por ejemplo cuando ustedes van a hacer una investigación pero necesitan por ejemplo financiamiento de farmacéuticas o necesitan financiamiento de una institución educativa como la universidad o incluso la tesis para que su universidad la apruebe necesita conocer su protocolo de investigación que quiere decir qué planea hacer usted qué planea investigar usted como equipo entonces el protocolo es eso es la parte de la planificación pero ustedes vieron el proceso completo de la investigación científica implica la planificación la ejecución y los resultados entonces nosotros vamos a cumplir todo el proceso sería muy básico sería quedarnos solo en lo básico generando únicamente el protocolo entonces decirles que sí la materia les pide a ustedes la generación del protocolo pero nosotros vamos a hacer más vamos a generar una investigación un producto de investigación científica entonces hay otra diferencia el protocolo obviamente al ser un plan se escribe de manera en futuro mientras que ya el informe final se escribe en pasado porque obviamente la investigación ya se realizó y el informe es los resultados de la experiencia de investigación entonces nosotros vamos a hacer una especie de simbionte en donde obviamente por cumplir las situaciones de la universidad vamos a hacer las partes que pide la universidad como protocolo pero realmente nosotros vamos a estar generando la investigación entonces nuestro informe no va a estar escrito en forma de futuro porque realmente si lo vamos a desarrollar entonces solo se los aclaro porque compañeros de otras universidades o de otros docentes podrían hablar sobre protocolo de investigación entonces ustedes sepan que si ustedes de manera automática estarían haciendo la parte del protocolo de investigación pero también al final van a estar generando un informe este documento ya no va a quedar como informe final ok entonces una vez aclarado esto estos son los elementos como se verían vamos a cambiar este orden porque el orden como protocolo es uno y el orden como informe es otro pero o sea son los mismos elementos son los que van a ir todos dentro del mismo capítulo ya más adelante se los voy a detallar como les va a quedar entonces el capítulo uno de nuestro documento va a ser el planteamiento del problema el apartado 1.1 del planteamiento del problema es la situación problemática la situación problemática consiste en una descripción analítica del fenómeno o hecho observado es la explicación detallada de la realidad en que se está desarrollando el aspecto o problema investigar debe documentarse con datos o citaperaces que permitan evidenciar que existe una situación o fenómeno que amerite un proceso científico de investigación en el contexto político económico social cultural o ambiental y en el caso de nosotros dentro del contexto de la salud es identificar las variables que intervienen en ella y establecer las relaciones existentes entre sí ubicar el problema en el contexto internacional eso va a ser lo que nos va a quedar en el primer párrafo o en los primeros párrafos nuestro problema dentro del contexto internacional luego los siguientes párrafos sobre el contexto regional y luego sobre el contexto nacional para ir finalizando en el contexto nacional y local por ejemplo por decir algo si ustedes llevaran el tema del bullying bueno pues hablando del bullying en el contexto internacional es decir lo que pasa en otros países luego como está el bullying a nivel regional que sería Centroamérica luego como está el bullying a nivel nacional que sería en todo El Salvador luego como está el bullying a nivel local que sería en Usulután porque aquí estamos en Usulután y si hubiese información de que ya hay investigación previa sobre el bullying por ejemplo si usted está haciendo su investigación en la universidad con estudiantes de la universidad entonces sería si hay información previa y esa información la hemos revisado y arroja información importante que nos puede servir entonces podrían poner esa información y sería de cómo se encuentra el bullying en la universidad es decir esta información que ya se tiene sirve también para justificar nuestra misma investigación entonces por otro lado hay que abordar el comportamiento del fenómeno en los últimos 10 a 5 años es decir cómo ha venido evolucionando el problema que se está investigando este antecedente es a nivel nacional aquí si no vamos a ir a investigar sobre el problema en los últimos 5 años en otros países porque esto sería muy grande esta parte ya lo único la vamos a enfocar a nivel nacional ¿cómo así? o sea vamos siguiendo el mismo ejemplo si estamos investigando por ejemplo sobre el bullying como les decía pues vamos a conocer cómo está este fenómeno a nivel internacional pero para ya tener unos antecedentes más recientes o sea la información más fresca que se tiene sobre el tema sería la que se tiene a nivel nacional ejemplo esto es lo que ustedes van a hacer van a tener pues el título el texto de primer nivel que va a ir centrado en negrita y en mayúscula con el pues el enunciado planteamiento del problema luego texto de segundo nivel es decir como que si esto fuera una especie de subtema pero se llama texto de segundo nivel solo lo digo así para que me entiendan si esto es el tema esto es el subtema texto de primer nivel texto de segundo nivel va a ir a la izquierda con negritas solo inicial mayúscula y va a ser entonces situación problemática ese va a ser el 1.1 y como ustedes pueden ver se comienza con información a nivel internacional luego se baja a la nivel regional luego al nivel nacional y por último si existe información a nivel local para terminar en el espacio propio suyo es decir a nivel local si existiese información ya a nivel de usulután o si existe ya información a nivel de la comunidad o si existe a nivel de la universidad pero si no pues no obviamente si todavía no existe información al respecto pues nos quedamos a nivel por ejemplo departamental a nivel de usulután si no hay a nivel de usulután pues a nivel de oriente y si no a nivel de oriente pues a nivel de salvador nos quedaríamos porque solo hasta ahí hay información hasta nivel nacional pero generalmente hay información a nivel nacional y en algunos casos según los temas hay información de universidades entonces queda ya a nivel por ejemplo regional a nivel de oriente por ejemplo una investigación de alguna de las universidades de oriente casi siempre va a haber información es muy poco que no existe información de este tipo entonces así no va ir quedando estructurado y esta sería la primer parte del planteamiento del problema la situación problemática el siguiente elemento el apartado 1.2 que también va a estar en texto como segundo nivel va a ser el enunciado del problema y como les decía el enunciado del problema no va a ser más que su título de investigación pero que le colocarán los dos signos de interrogación tanto al inicio como al final y le agregarán la partícula que genera una pregunta dependiendo pues de su tema ustedes verán cuál es la partícula interrogativa mejora o la que más se adecua para poder formular su título en forma de pregunta ejemplo ¿cuáles son algunos factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes etcétera 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 entonces vemos la partícula ¿cuáles? aquí la tenemos otra vez ¿cuáles son los factores relacionados con las actividades educativas que realiza el personal de salud o el paciente diabético que es atendido en el consultorio externo del seguro social durante el primer trimestre de 1994 igual vemos el título de investigación pero hecho en forma de pregunta entonces el enunciador del problema lo que tiene o sus partes son pues el criterio debe expresar una relación de las variables que ya las hemos establecido en la formulación del título de investigación debe de formularse obviamente en forma de preguntas debe posibilitar la prueba empírica de las variables esto quiere decir pues que sea capaz de responderse a través del proceso mismo de la investigación debe expresar en una dimensión temporal y espacial y esto ya lo hemos hecho de una sola vez al tenerlos contemplado en el título de investigación entonces ya ya está establecido el espacio temporal y el espacio y el tiempo dentro del título así que por eso les digo lo más fácil como ya lo hicimos con la fórmula que utilizamos nos iba a servir tanto para el enunciado del problema como para el objetivo general entonces vuelvo a repetirle lo vamos a tener bien fácil por la fórmula que ya ocupamos para hacer el título en que ya estos elementos los tenemos y obviamente también la parte de la población objeto de estudio también ya lo tenemos por la forma en la que hemos establecido nuestro título de investigación entonces al final lo único que vamos a hacer es convertirlo a pregunta el apartado 1.3 de nuestro capítulo 1 del planteamiento del problema va a ser la justificación de la investigación pero lo vamos a dejar como justificación ya se entiende que es la justificación de la investigación en este se plantea el propósito la conveniencia y los beneficios del estudio se plantea la relevancia social las implicaciones prácticas el valor teórico del estudio se plantean claramente las razones que motivan al grupo a realizar dicho estudio pues es eso justificar como cuando ustedes hacen algo y lo justifican porque lo hicieron entonces igual aquí vamos a justificar por qué es importante esta investigación por qué es relevante esta investigación por qué esta investigación y no otra por qué con esta con esta población que ustedes han elegido por qué específicamente dentro del tema que incluye múltiples dimensiones por qué solo van a investigar esa dimensión o ese enfoque que han decidido investigar por ejemplo si mi tema es enfermedad de transmisión sexual por qué voy a abordar la parte de los métodos de prevención para las enfermedades de transmisión sexual si mi tema es embarazadas embarazo adolescente por qué por ejemplo uno de los temas que existe por qué en el hospital por qué menores de 20 años por qué los signos de alarma en los embarazos adolescentes entonces ustedes eso van a hacer darnos esa explicación que fundamente la importancia la relevancia el por qué de su investigación primero del por qué de su investigación por qué con esas personas ok entonces con eso es con lo que van a finalizar por qué en esa población que han elegido ok esa es la justificación bueno y vamos a continuar con la parte de los objetivos entonces igual como les decía si lo generamos el título de manera adecuada el objetivo general nos va a salir sumamente fácil los objetivos se refieren a lo que se quiere conocer explorar determinar y demostrar es decir tales objetivos son los que orientan de los objetivos específicamente de los específicos nos van a salir la formulación de las hipótesis la definición de las variables y los indicadores de estudio y esto va a ir dentro de la parte del diseño metodológico y el plan de análisis de los datos los objetivos deben ser precisos por lo general hay un objetivo general y dos o más pero no muchos objetivos específicos ok porque por cada objetivo específico generaríamos hipótesis y también indicaría la parte de la operacionalización de las variables entonces muchos objetivos específicos se convierten en un problema ok sobre los objetivos de la investigación dentro del proceso de investigación uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia es la formulación de los objetivos ya que dichos objetivos son los que orientan las demás fases del proceso determinan los límites y la amplitud del estudio permite definir las etapas que requiere el estudio y sitúan el estudio dentro de un contexto general entonces el objetivo es lo que queremos lograr entonces hay que tenerlo claro los objetivos planteados deben ser congruentes entre sí no deben de estar disparados en esencia los objetivos específicos van incluso a aparecer en el orden lógico que deberían desarrollarse obviamente en la conclusión de estos tres o cuatro o incluso cinco objetivos específicos es lo que daría como resultado el objetivo general se deben usar verbos en infinitivo es decir terminados en ar el ir todos los verbos tanto los del objetivo general como los de los objetivos específicos van a ir con verbos en infinitivo además deben ser congruentes con el tema el enunciado del problema la justificación en la hipótesis todos estos van concatenados todos van unidos entonces todos deben de reflejar la misma dirección ok los objetivos deben ser medibles y observables es decir deben de la resolución de los mismos debe de generar un producto vamos a ver aquí que pasó bien deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema deben ser claros y precisos deben seguir un orden ya sea metodológico lógico es lo que les decía en el caso del objetivo general porque es uno solo los objetivos específicos el uno dos tres cuatro deben de llevar una secuencia lógica o sea si está uno es porque es el primero que hay que hacer para poder llegar a el logro que esperamos que sería el objetivo general después del uno el dos después el tres deben de seguir una secuencia lógica deben de estar organizados los objetivos no deben ser alcanzables medibles y los objetivos deben ser alcanzables medibles y estar formulados no como actividades o tareas o realizar no serían aptos visitar revisar consultar porque esas son actividades son acciones que ustedes van a hacer eso no es un objetivo ok esas son actividades entonces no se deben de confundir las actividades con los objetivos las actividades son acciones tareas que ustedes deben de hacer para cumplir el objetivo tampoco es recomendable usar el verbo conocer como se los expliqué a varios grupos en privado porque es demasiado amplio y ya se entiende y por ejemplo tampoco se utiliza el término investigar porque ya se entiende que estamos investigando entonces y con el verbo conocer pues ya se entiende que el proceso mismo de investigación se hace para conocer entonces no se debe utilizar como se infiere la formulación de un objetivo no ha de tomarse a la ligera a pesar de ser un enunciado relativamente corto así como vimos y ya lo experimentamos con el tema parece ser sencillo y ciertamente con la experiencia se va volviendo cada vez más fácil pero si no se hace de manera adecuada que parece ser tres, cuatro líneas que no deberían de generarnos aparentemente mayor problema al final ya se dieron cuenta que no es tampoco tan fácil tampoco es que sea tan difícil pero es sumamente importante entonces el objetivo general corresponde al problema que se ha enunciado por eso les decía si el título lo hacemos de manera adecuada la única diferencia va a ser que el título va a estar con el verbo en acción y que el objetivo general va a estar con el verbo en infinitivo o sea va a ser el mismo solo lo que va a cambiar es el estado del verbo es el que se pretende lograr al finalizar la investigación recuerden que la definición del problema y la formulación de los objetivos son la base el eje y el punto de partida fundamental para cualquier investigación y que en la medida en que los objetivos estén bien formulados será más fácil la planificación y la ejecución de nuestro estudio los objetivos específicos se desglosan del objetivo general son aquellos que servirán para establecer si se han comprobado las hipótesis o no porque de los objetivos específicos vamos a generar las hipótesis son aquellos logros concretos que se obtienen en cada una de las etapas de la investigación entonces nos va a quedar algo más o menos así ya vamos a tener el objetivo general y luego vamos a tener los objetivos específicos todos los objetivos llevan un verbo y el verbo va a estar en su forma infinitiva es decir al el ir bueno para finalizar vamos a poner el apartado de los límites y alcances esto lo vuelvo a repetir esto si forma parte de un protocolo de investigación ya en el informe de una investigación no debería de ir pero porque esto es una forma de planificación entonces pero lo vamos a colocar aunque ya les repetí nuestro nuestro trabajo va a ser al final general todo esto que estamos haciendo un informe de investigación los límites pues como su nombre lo indica constituyen los dominios en que se centrará la investigación y los aportes que se brindarán con los resultados del estudio los alcances por su lado constituyen dominios en que se centrará la investigación y los aportes ups aquí ahí otro apartado que deberán colocar y que este si corresponde al protocolo de investigación pero le vuelvo a repetir vamos a hacer tanto el informe como si fuera un protocolo pero que no solo se va a quedar en la parte de la planificación sino que va a tener la parte de la ejecución y los resultados entonces ya va a ser un informe un informe de investigación como tal pero esta parte corresponde al protocolo solo esta parte es la que realmente es exclusiva del protocolo de investigación y para objetos de aprendizaje lo vamos a colocar esa es la parte de límites y alcances los límites se refieren a pues obviamente como su nombre lo indica constituyen dominios en que se centrará la investigación y los aportes que brindará con los resultados del estudio los alcances por su lado nos indican con precisión que se puede esperar o cuáles aspectos alcanzaremos en la investigación veámoslo más concretamente ejemplo teniendo el tema que se ha venido desarrollando en esta presentación del embarazo adolescente en los estudiantes del Instituto Nacional de Solután límites por ejemplo serían eso la investigación se delimitará únicamente a los estudiantes del Instituto Nacional de Solután y en horario regular considerando que en esa institución existen horarios nocturnos sabatinos etcétera otro límite la recolección de los datos se hará de manera virtual por lo que aquellos estudiantes de la institución que no cuenten con conexión a internet no participarían otro límite el proyecto implica únicamente una sola recolección de datos durante todo el ciclo escolar entonces los límites es lo que su nombre indica cuáles son las barreras o limitantes que encierran a la investigación ¿cuáles son los alcances? por otro lado por ejemplo lo que se logra hacer con dicha investigación los beneficios en otra forma de decirlo que nos da el hecho de hacer la investigación por ejemplo investigación que permitirá tener insumos para la toma de medidas preventivas dentro de la institución con esa información que va a brindar por ejemplo también será la primera investigación en salud dentro de este centro educativo ese es un beneficio un logro otro más los resultados justificarán el trabajo integral de diversos entes sociales como Ciudad Mujer Mineducin Minsar entre otros el hecho mismo de que exista información sobre este tema propia de la institución va a justificar que otros establecimientos siempre del gobierno hagan sus proyectos dentro de este tema en esta institución generará conciencia dentro de la población educativa sobre la problemática en cuestión el hecho mismo de estar llevando una investigación el hecho mismo de estar hablando sobre este tema dentro de la institución genera conciencia entonces a eso se refieren los alcances qué es lo que van a ustedes lograr con el hecho de que investiguen esa temática en esa población aquí les dejo más por objetos del tiempo en el video para no seguirlo alargando no los leo sino que ustedes pausen el video y leanlos y esto les va a ayudar a ustedes para que ustedes puedan hacer los suyos en su documento cada uno de estos apartados va a quedar en su informe le vuelvo a repetir este documento que vamos a ir generando cada semana cada aspecto que vamos generando ya va quedando para el informe final o sea ya estamos haciendo el informe final solo que lo estamos haciendo paso a paso entonces para esta semana ustedes van a generar estos cinco apartados que forman parte del capítulo 1 planteamiento del problema van a ser el apartado por ejemplo si esto los tomamos como que digamos les quede en una página cada uno vamos a tener entonces las primeras cinco páginas de nuestro documento por ejemplo va a ser una página la situación problemática esto obviamente va a variar ojo también no es que van a ir a conseguir el poco de información en internet y van a tener diez páginas de situación problemática no eso no funciona así solo van a sacar la información justa y precisa sobre su temática sin andar dando vueltas por la luna sino que aterrizado todo aterrizado dos enunciado del problema que ya vieron solo es hacer subtítulo en pregunta así de simple tres los objetivos de la investigación que es el objetivo general y tres cuatro o cinco específicos no más de cinco máximo cinco mínimo tres la justificación que puede ser una página y los límites y alcances que igual es una página en la misma página los límites y alcances entonces esas serían las primeras cinco páginas que nosotros vamos a hablar vamos a desarrollar de nuestro planteamiento del problema que es el capítulo uno de nuestro informe y ojo vamos a hacerlo con las normativas APAS ok y vamos a citar vamos a citar de dónde sacamos esa información la fuente porque si no nos nos exponemos a acusaciones de plagio porque esta es una investigación que es de ustedes los derechos de esta investigación son de ustedes pero si colocan información que no es de ustedes deben de reconocer de quién es de dónde la han sacado ok bien entonces al final les dejo aquí la tabla sobre la descripción de la actividad y con esto con esta ponderación del 10% cerramos el laboratorio 1 y ya lo que sigue la próxima semana es el marco teórico que ya tiene la ponderación del otro 30% que correspondería al laboratorio 2 y lo que nos queda es el parcial aquí les queda la rúbrica que también está en Canvas sobre cómo se les va a evaluar el capítulo 1 del planteamiento del problema se les va a evaluar siempre la puntualidad que generen de manera adecuada la situación problemática y el enunciado del problema que generen de manera adecuada la justificación los objetivos y los alcances y limitaciones los 5 elementos que espero que ustedes presenten en el planteamiento del problema aquí ya les dije siempre lean la parte del excelente para que sepan qué es lo que tienen que cumplir para poder obtener el 10 no tienen que leer exactamente todo lo demás sino que centrarse en qué es lo que me piden por ejemplo qué me piden en cuanto a los objetivos bueno que tenga un objetivo general y al menos dos objetivos específicos redactados con el verbo en infinitivo ok y que sean coherentes y con una excelente redacción bien qué me piden sobre los alcances y limitaciones bueno que han realizado más de dos alcances y más de dos limitaciones para que entonces yo pueda tener el 2 en cuanto a este aspecto y así sucesivamente bueno cualquier duda o consulta ya saben ya creamos también los los pequeños grupos de messenger ahí podemos también ayudarles en cuanto a la redacción del trabajo para esta semana entonces ya muchos de los grupos los tengo en pequeños grupos de messenger con los cuales nos podemos estar comunicando los que no pues hagan e incorpórenme a un grupo donde podamos entonces asesorarle sobre las temáticas que esté muy bien y sigamos adelante y sigamos adelante